Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Arañita Bordadora Isaac. Bordaremos esta flor, hilo cristal liso, color rosa. Pondremos abanico, no importa la dirección que tú quieras utilizar. Y vamos a empezar con una sola hebra entrando de arriba hacia abajo. Regresamos y enhebramos la otra punta. Y una vez que tenemos las dos puntas, corremos nuestro hilo y vamos a trabajar. Pondremos el abanico de la siguiente forma. Recuerda que para esto siempre abajo van juntas todas las líneas y arriba van espaciadas. Arriba dejaremos máximo un centímetro entre cada línea. Y las iremos poniendo de esta forma. Checa que toda la carga de hilo va hacia un solo lado. Te digo esto porque como ves empecé en la esquina de la parte baja del pétalo. Entonces la carga de hilo va hacia ese lado. En este caso el lado derecho. Y bueno, la puntada que usaremos es muy básica. Ya la hemos usado antes. Pero le vamos a agregar un paso extra que le va a dar otro toque diferente. Ya una vez que está así, vamos a guardar nuestro hilo. Recuerda para que así no desperdiciemos material. O bien de una vez empezamos a trabajar el siguiente abanico. Recordando que la carga va, en este caso en mi flor, hacia el lado derecho. Ya que está así, todos hacia el mismo lado. Vamos a hacer un petatillo levantando una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y como puedes notar, puse mi hilo aquí en la base pegada donde empieza el abanico. Y aquí del otro lado, estoy dejándolo de un dedo despacio. Vamos a pasar una segunda exactamente igual. Levantamos las mismas líneas que ya estaban levantadas. Así de esta manera. Fijamos aquí. Y salimos juntito. Ahora vamos a levantar las que quedaron tapadas en el paso anterior. Así pasamos. Recuerda, te cuesta ubicarlas. Cómo vas, lo haces hasta la parte externa. Y checa que aquí dejo un pequeño espacio. No la estoy poniendo junta, que es lo que normalmente hacemos. Esta vez dejo un pequeño espacio. Para que se distinga más del rosa. Y bueno, van a ver al final el resultado que vamos a obtener. Pasamos una segunda vez exactamente de la misma forma. Y de este lado, sí fijamos juntos. Es decir, en la parte de abajo del pétalo, ahí sí van todas las líneas juntas. Solo del otro lado, hacia donde va la carga de hilo, es donde va a ir un pequeño espacio. Aquí me faltó que sea más junto. No se te olvide, suscríbete al canal, deja tu comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales. Dejamos aquí nuevamente este espacio que dejamos del otro lado. Si no te gusta la puntada, deja tu comentario por qué no te gustó, o qué fue lo que no entendiste, o qué es lo que te cuesta hacer, para que te pueda ayudar a contestación. Y si no te agrada la puntada, sugiéreme una, déjame escrito cuál puntada, o mándame la foto a Tesoros y Secretos de una Arañita en Facebook. Fijamos, aquí recuerda, va junto. Esto lo puedes hacer con un hilo matizado, para que quede como una especie de arco iris, quedaría muy bonito. Y bueno, aquí nuevamente dejamos el espacio que venimos dejando. Salgo junto y recuerda que vamos dos vueltas exactamente igual, o sea que la de regreso pasamos por el mismo lugar que la de ida. Fijamos, aquí junto, y ahora levantamos las que están tapadas, giro mi labor para que ubiques más cómo va quedando. Veas los espacios que vamos dejando entre cada par de líneas que vamos pasando de amarillo. Este también es hilo cristal liso, y estoy usando una aguja número 3. Aquí arriba podemos dejar incluso más grandes los espacios, levemente uno o dos milímetros más abierto. Fijamos. Y pues así voy a seguir hasta que termine yo de rellenar todo mi pétalo. Levanto las que quedaron abajo. Y no se te olvide el espacio que vamos dejando aquí. Y así le vamos a hacer hasta terminar de rellenar dejando estos espacios. Ya que está así, cheque, estoy usando un hilo cristal matizado, y en los huequitos que quedaron estoy rellenando así. Lo estoy haciendo desde la parte alta del pétalo. Vamos al siguiente espacio, o aquí mismo. Si ves que tu espacio es muy grande, le das dos vueltas. Si tu espacio quedó pequeño, le das una sola vuelta. Ahí está. Fijamos. Nos recorremos al siguiente espacio. Este hilo nada más lo estamos pasando todo abajo. Y se va a ir notando donde dejamos los espacios grandes. Aquí en esta parte no se va a notar. Damos una segunda pasada. Puedes usar un hilo más llamativo. Yo en este caso estoy optando por algo bastante suave. En comparación a lo que normalmente utilizo. Ya está. Siguiente espacio. Vamos a trabajar de la misma forma. Si te cuesta ver dónde vas a pasar, pues abres así tu hilo. Y ya pasas con tu aguja. Fijamos. Y vamos nuevamente a trabajar de esta forma. Puedes ver la base de abanico es algo muy común. A lo que constantemente utilizo aquí en el canal. Pero este detalle vas a ver qué enfoque tan distinto le da. Es una idea que apenas hace unos días tuve. Y que decidí compartir con ustedes. Ya saben, siempre trato de compartirles cosas sencillas. Pero que sean diferentes a lo que normalmente vemos en otros canales de bordado. No se te olvide. Suscríbete aquí a Arañita Bordadora Isaac. Aprendiz de Arañita Bordadora. Y también te invito a suscribirte al canal de mi amigo Axel. Manos Artesanas. O ve los videos y suscríbete al canal de Efigenia. Es Creaciones Efi. Tiene videos muy bonitos. Bordado español fabuloso. A mí me encanta ver esos videos. Están muy bien explicados. Y muy llamativos para hacer algo distinto. Y bueno, también tiene puntada fantasía. Y como puedes ver, aquí seguimos de esta forma. Haciendo nuestra pasada en esos espacios que dejamos. Esto lo vamos a hacer solo aquí a la mitad. Abajo dejamos los espacios porque al ir metiendo nuestro hilo así. Se va apretando. Entonces quedaría muy aglomerado. Y como puedes ver, ahorita ya se llenaron esos espacios. Entonces por eso los hicimos. Pero abajo no le vamos a trabajar. O bien puedes trabajar abajo y aquí arriba no le trabajas nada. Y también darías otro efecto muy diferente. Así le vamos a hacer a los demás pétalos. Aquí ya es mi última pasada. Como quien dice, nada más le estoy haciendo a la mitad del pétalo. La mitad de abajo no lo estoy tocando para nada. Voy a hacer mi contorno en puntada de cadena. Doble cadena. Y van a ver qué efecto le da ya la puntada de doble cadena. O la que tú pongas con esto que trabajamos. Y bueno, así rellenamos todos los demás. Aquí ya tengo esto. Checa cómo se ve. Ahora que ya acabé, puse mi contorno. Mira cómo se ve en las orillas. Le da un efecto atigrado. Ahora en doble hebra trabajamos el centro. Paso mi hilo de un lado a otro. Checa que dejé mi lado derecho más grande. Levemente más grande. Porque necesitamos hacer puntada impar a la hora de poner estas líneas. Vamos a hacer la puntada de telaraña o moño. Se trabaja de esta forma. Voy dejando como 7 milímetros de espacio. Checa que se ve más grande mi espacio que no he trabajado del otro lado. Ahorita vas a ver por qué. Y te decía, para la puntada que vamos a hacer necesitamos que quede así. Líneas impares. Una vez que he terminado de este lado. Bueno, ahorita van a ver. Ya casi termino. Ahí está. Del otro lado quedó el doble de espacio. Aquí quedó angosto. Fijamos. Y nos queda un espacio ancho. Aquí vamos a meter otra línea. Es la línea impar que necesitamos. Vamos a pasar por abajo de lo que pusimos. Y lo vamos a anudar de esta forma. Pasamos nuevamente. Queda envuelto. Y queda centrado. Así. Ya que está así. Con este mismo hilo. Envuelvo 2. Paso por abajo de 2. Y las envuelvo. Checa que no voy apretando. Vamos envolviendo 2. Pasamos por abajo. Y nos regresamos a envolver. Así de esta forma. Tomo las siguientes 2. Y las envuelvo. Eso también si tú quieres le puedes poner otro color. Yo siento que ya usé varios. Así que no quiero saturar tantos colores. Por eso únicamente usaré el mismo de base. Para hacer este envuelto. Y vamos envolviendo de 2 en 2. Ahí está. Aquí ya llegamos a la línea impar. Vamos a tomar esta impar. Con la de adelante. Que ya habíamos anudado. Para eso la necesitamos. Anudamos las siguientes 2. Y seguimos envolviendo de 2 en 2. Aquí la diferencia es que ya envolvimos. La que estaba suelta. La solita. Y ahorita estamos abriendo los pares. Estamos tomando una de adelante. Con una de atrás. Y esto lo vamos a hacer en todo nuestro centro. Vamos a dar un efecto muy bonito. Yo siento como de. No sé si conozcan esa florecita. Llamada terciopelo. Más o menos como esa florecilla. Es en color púrpura. Aquí también ya tenemos la línea suelta. La envolvemos con la de adelante. Y así repetimos hasta terminar. Y ahorita regreso para mostrarte el resultado. Y pues bien. Así queda. Espero les guste. Súper sencillo nuestro bordado de hoy. Con un efecto maravilloso. En la parte externa de los pétalos. No se te olvide. Comparte. Y sigue aquí viendo los videos de arañita borradora Isaac.